Esta es remala, todos los días se va a la playa, pero la juana, esta es remala, todos los días se va a la playa. Esta es remala, la juana, con su carana y baila y canta por todas las playas y ella sola, que sale a caminar y con todas las razas se pone a bailar, que esta juana, que ruma marihuana y baila y canta hasta la madrugada, hasta la madrugada, hasta la madrugada. ¡Gracias! Esta es remala, todos los días se toma una chaguana, pero la juana, esta es remala, con su carneta y fuma marihuana. Esta es remala, la juana, que sale a caminar y por todas las calles se pone a bailar y llega hasta el saca, y pide una caguama y baila y canta por todas las razas. Esta es remala, que fuma marihuana y baila y canta hasta la madrugada, hasta la madrugada, hasta la madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!